¿Qué es la educación? Como les he dicho siempre, la educación para nosotros es uno de los ejes centrales de nuestra acción política y probablemente la política más importante que cualquier responsable público tiene que llevar a cabo porque con la educación estamos sentando las bases para el futuro de nuestro país y donde lo que tenemos que conseguir es que estas personas a las cuales estamos formando pues tengan el mayor grado de conocimiento posible, los mejores medios a su alcance y la mejor cualificación para que puedan competir en ese mundo global. Por eso, desde hace unos años pusimos en marcha reformas, como ustedes saben, introducir las pruebas de conocimiento, que fue nuestro primer paso, sin duda alguna ha sido un elemento esencial para ir mejorando los resultados académicos en la Comunidad de Madrid. Hoy podemos volver a decir que los resultados internacionales, objetivos, hechos por personas ajenas a nosotros ponen de manifiesto como la Comunidad de Madrid encabeza los datos educativos a nivel nacional pero también nos colocan por encima de la media de la Unión Europea. Quiero, por eso, reconocer el gran esfuerzo que está haciendo la Consejería de Educación a lo largo de todos estos años y todos sus responsables, pero reconocer sobre todo también la implicación que en esto han tenido los profesionales de la educación en la Comunidad de Madrid. Hemos querido venir hoy a este colegio que es un ejemplo de todo lo que estoy diciendo. Este es un colegio magnífico, es un colegio que está introduciendo todas las mejoras constantes de nuestro sistema educativo y además, como habrán visto también, pues incorporando las nuevas tecnologías y todo eso es lo que está produciendo esa transformación y esa mejora constante de nuestro sistema educativo.